¡Morale, chica! Sí, ¿qué tal? Yo soy de maldad. Este videoblog está dedicado al grupo de SkaCore de Chicali, este, no moral. Y en el 2008 su servidor hizo un documental, mejor dicho un experimento de documental, que se llama Nuestra Grotesca Belleza. Y pues, como ellos todavía estaban jóvenes, los conozco desde que eran Sector 7G, el nombre anterior de No Moral. Dije, pues, vamos a entrevistarlos, ¿no? Y pues, les hice tantas preguntas, pero mucho material no entró ahí. Y pues, esto es lo que vamos a ver, la entrevista de No Moral en el 2007, exactamente, en noviembre de 2007. Y unos pequeños clips de uno de sus últimos ensayos de hace unos 2, 3 meses. No Moral sigue vigente, ha cambiado algunos miembros, pero ahí sigue el Chester, sigue el Flico, sigue el Nacho, y pues, disfrútenlo. Apoyo a No Moral, cabrones. ¡Ah, tócalo a la verga! ¡Buenos! ¡Á, tócalo a la verga! ¡Gracias! ¡Gracias! Vieras bien heladas Polvo, alergias Los chilangos nuevos Unos puentes bien chingones Los pandos El maromero Pues el Rolex ¿No es de aquí? Los Rolex La mayoría aquí vivimos y nacimos Aquí tienes tu vida hecha Yo quiero pensar que por eso Yo estuve en Augusto aquí Aquí crecí, aquí conocí a mis compas ¿Qué piensas del joven mexicalense promedio? Visteador Está muy egringado Lo que tenemos es diferente Los de aquí Es el acento, el modo de hablar La forma de ser y acá ¿Para ti qué es normal? Yo creo que depende Para nosotros normal puede ser gente como nosotros Igual si le preguntas a una persona diferente a nosotros Te va a contestar otra cosa No puedes decir yo soy normal y tú eres raro Si todos somos personas Y tenemos que saber convivir unos con otros Simplemente es eso Nada es normal ¿Qué opinas del racismo? Una forma muy estúpida de ser y de pensar Es algo patético discriminar a alguien Porque no es igual que él Es no tolerar, no respetar No aprender que de otra persona Puedes aprender varias cosas Que al igual puede aprender él de ti ¿Qué opinas del malinchismo? Para sobresalir como comunidad Más que nada como país Hay que apoyarnos unos con otros Igual no solo sea nuestro país Lo peor es muchas veces Por decirlo ahorita En Estados Unidos Que haya gente que Tuvo la suerte o la oportunidad De ir a otro país Y tuvieron chance de hacer su vida De salir adelante Y que por alguna razón o algo Les hayan lavado al coco o lo que sea Lleguen gente de su mismo país En vez de apoyarte Apoyen a Ahora sí que a los otros A los gringos Aquí en frontera Aquí no es malinchista Si me hace algo de enzarra Porque teniendo tantas pinches riqueza cultural Acá el país Acá todo chilo, todo perrero No, preferimos cosas de frontera Acá de esos gabachos Mira Bands Voy a traer unos pinches guaraches acá No, pero yo creo que hay un problema de mi gusto Si no te gusta andar en guaraches Si no eres malinchista por los sartén Igual y andas descalzo Por eso voy a ir a la Expo de León Y ponernos pinches zapatos Y ponernos pinches zapatos de León Te valen 800 pesos Y sale más caro que esa madre Y eso no es malinchista ¿Cuáles fueron los últimos 3 CDs que compraste? ¿Originales? Si Original De Alejandro Sanz El de System Y... Café Tacuba Afecta Core Y Kung Fu Monkeys creo El del morro, wey No, wey El último Fue uno de Cypress Hill Porque soy muy fan más bien de bajar música O de pedir prestado y quemar y apoyar la piratería Que es más barata muchas veces ¿Qué piensas de las drogas, wey? Dejan de estar bien en el momento en el que Dependes de ellas para realizar tus actividades diarias Cada quien se puede meter lo que se le antoje Sin que dañe a terceros nada más Está muy cabrón que no afectes a nadie Pues igual tienes una jefa Igual tienes un jefe Igual en la misma que andas en la pinche loquera Sales como loco a la calle Matas a un pendejo Matas a una familia pues En drogas ni modo que te vayas a moderar Ni modo que digas Ay, nomás vamos a fumar este churrito Igual te vas a poner bien loco Ay, nomás estas rayitas Pero no nada más son esas drogas, wey También hay las pinches drogas legales La cerveza, el cigarro, el café, wey, la Coca-Cola Por eso, pero son de consumo más moderado Pues no vas a comparar a tomarte una Coca-Cola de lata A chingarte una pinche raya de coco No, no, no ¿Qué opinas del sexismo? Antes era más común que las mujeres No tuvieran tantas oportunidades de trabajo como los hombres No tanto el trabajo, sino el trato en la casa típica mexicana Era como que la mujer hacer de comer Y hacer la labor del hogar y el hombre a trabajar En nuestro país últimamente yo creo que ya no se da tanto No se le da más oportunidades a la mujer Aún en la actualidad, aunque se cree que ya se está radicando Existen muchos países, ¿no? Como el Medio Oriente y todo eso Que las mujeres tienen que andar cubiertas de todo el cuerpo Y alabar mujeres ¿Qué piensas del sexo? Qué rico Sexo es hombre mujer ¿Qué te distingue? ¿Qué distingue un hombre de una mujer? No eso que están haciendo Es un acto sexual Distinto Esa es la pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere la pregunta? Si Al sexo Quítate cabrón Es ponerle ¿Qué opinas de coger? ¿Qué piensas de dar? Es una necesidad Es una droga Es una droga como... No Como... ¿Puede ser adicto al sexo? Como... Como... Fabi Es de Kings, cabrón Jim Simons Como Jim Simons Es a Mario Ah, mother fuck Quiero esa puta bien ¿A qué iban? A coger De hecho Es como... Es como... Es como cuando vas a la cabaña ¿A qué vas? A coger A levantar una ruca o al San Diego ¿A qué vas? A coger A coger No, pues a la cabaña también ¿Vas a... ¿Vas a chote un palo? ¿Qué vas a hacer? Si vas a que... Ay, aquí vienen hijos Ah, pues a que cuando él no... No, no, no... ¿Palo? Sí Lo mejor de la vida Lo mejor Pues sí Solo comparado con comer No van a cagar Eso sí, protégete, wey Está cabrón Ah, huevo, luego No se te pudo el pinto ahí No se te pudo el pinto ahí No se te sienta la mente Sí Y luego hijos no deseados Y está cabrón Sí, sí, está muy feo Responsabilidades Luego le sacan pedos a uno, ¿no, Rex? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿La sacaste? Nada, wey Bueno, pues ya salieron Ah, sí Ay, marico Y nosotros lo hacemos grupal y barrio Como fue Crouches Pero sin tanta violencia ¿Claro? El sexo, parce El sexo es lo que te define, wey Espérame, te dame a marchar Gira, es que es lo que dije yo Ven, ven, ven Es lo que dije yo Claro que el sexo, parce Y ya, al cabo Está rico ¿Qué piensas? ¿Qué piensas del sexo? Por culo Badi Pero fuerte, wey, para que escuchen Lo está grabando wey Ok, este El sexo creo que Me encanta por el culo David A ver pues Péganse más Péganse El otro baboso Ya está bien ¿Qué falta? No busco Ok, ¿qué opinas De la religión? 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 Ay, ¿qué opinas de la religión? Pinche vida de los pinches padres Pedofios Es algo innecesario en el planeta Y hay gente que sigue todos los pinches Ya está dando y dándose golpes de pecho En su vida normal es una mierda Ah, wey Es un vato que se coge a una niña de 12 años ¡Cristianos! ¡Cristianos! Ahí te va, es otra cosa wey Como buen católico wey Todos recurren a Jesús y a Dios wey Cuando ocupan algo Son católicos light Más cuando ocupas ahí Ahora sí que un paro Que no sabes qué hace Ni más Son de chulín Son católicos Ándale Ándale Con un tepidad wey Ay, Diosito Me está cargando una mierda Está bien culero wey Mira a los morrillos wey Que no saben ni leer La verga y las preguntas a un crédito Y te lo dicen O como eso sí El predicador wey Habla de sexo wey El morrillo wey El morrillo wey Sí, cierto Ni siquiera se le para el quinto wey El morrillo wey Anda hablando de culiar wey Ya, ya wey No hay que saber de qué estás hablando wey Literalmente Ah, también al papa Le hicieron una aquí Con hechos de llave wey Ah, te vas tecao wey Qué mamá Levanto de llave Chinga tu madre No, si era una de... No, con color al cantón Llave saca wey Raza, raza ya Raza que, raza que llevo en carro Se llevo el carro en grupo acá wey Porque entregó las llaves pa' hacer No, no está todo wey El papa le falta nariz wey Que lleva las llaves wey No, eso es una de zona Eso es una de zona No se parecía No se parecía al pingüino Anda, han puesto llaves de bochos acá wey De arriba wey Qué opina, no mora De que el día mundial de RBD Sea el 4 de octubre Dos días después de la masacre de 68 Ay no mames Qué vale wey Número uno wey Ya no sabía eso No sabía eso Eso es verdad Eso es una reverenda pendeja Darle un día a un grupo musical wey Es una mamada wey La neta De ser un día tan importante El 2 de octubre para mucha gente Este... Cómo le pones dos días después Una pendejada wey Es como una forma de distracción Para que tú no veas Qué pasó realmente en esa fecha Si, para que digas Espera, no voy a decir la neta No voy a decir la neta En 10 años Ese pinche día no va a existir wey O sea Es algo que va a ser relevante En realidad Son... Son marketing Narcatecnia Como le quieras llamar Simplemente son ganchos Son ganchos publicitarios wey O sea igual te lo hubieron puesto El 2 de octubre el mismo día Para cagarte el palo wey Cagarte el huevo y todo Se dice la verga ¿Por qué lo hicieron el 2 de octubre? Fue la matanza Que en realidad les vale verga Que ya lo van a hacer wey Simplemente es un truco Para decir Ah tienes un DRBDD Ve y comparte una lima a su disco O sea Es simplemente algo que en 5 años No va a tener relevancia wey O sea ¿Qué opinas de los noticieros? Noticieros Anipulación Amarillismo Muerte de Juan Carlos Vildoso Eh wey Juan Carlos Vildoso la verdad Eh wey ¿Qué es ese deporte no más wey? Bueno me van a decir Que mamón Pero tío Eso siempre lo voy a echar en frustración De por parte de mi mamá Porque es educadora wey Ese wey le tira un putero Un putero Como un chingo de maestros De otros niveles académicos wey Las educadoras Que nada Que no hace nada Que se la pasan acá Valiendo madre Como igual lo hicieron los maestros del cobarde Que mamón Que mucho su pedo era No se Ya se que me desviendo Pero osea Es estar hablando de De problemas ajenos wey Y tu no tienes conocimiento de ellos wey Y ese wey se agarra Tirando mierda Y opinando Como si el supiera Que chingos esta pasando Pues el todos wey En el 66 también wey En el 67 En el 67 En el 67 A la gente le gusta el teacher Porque le da vuelta la silla Ah wey Una morrica La música en el canal 3 La La de ir a la escuela wey Si esta buena Nomás la agarran pues esta bonita Si pero si van a agarrar una fea Bien inteligente La van a poner a servir noticias y cosas inteligentes Y es lo que hace La viste Betty la fea Hay gente que va a hacer Los pinches periódicos amarillistas Hay gente que va a hacer bien su trabajo wey Porque le gusta wey Son como revistas interesantes Como el Orale Como el Orale Como el Orale Ah que buena revista De mocharon la cabeza por puto Esta devolado De volado De volado De volado Que le paso a vivir un chistante Que si mis compas de los medios lo traen cocido Pinche brites Ahorita viven una pinche chosa en Sonora Acá wey Haciendo tortillas Acá para sobrevivir O la pusieron a ver Ya tiene noticia Ya Next Ustedes creen que existe un parecido entre Frias Ordaz O Echeverría Con Felipe Calderón Yo creo que no hay ahorita suficiente Material para comparar a Felipe Calderón con ellos Cuanto lleva He dicho nada de pendejo Acuérdate que el PG no quiere ser su desmadre Porque El PG ya lleva el año de presidente también En septiembre El es presidente El le vale verga El es presidente El cambio el aire El le vale verga El es presidente A lo mejor cuando termine su Echeverría Echeverría De donde comparar Echeverría Calderón Relativamente no ha hecho nada A comparación de lo que hicieron esos cabrones wey Y no lo va a hacer Esos cabrones ya tienen historia Así pelados Con sus pendejadas Ya es verdad Echeverría Ya ves wey Ya pasaron 30 años Y ahorita hay 4 5 pendejos hablando de eso wey Felipe Calderón Felipe Calderón ya son guachas ¿Y a quién? Soldados Para Oaxaca Tabasco Era para aplacar ¿No? Lo de Oaxaca ¿Qué opinan de la educación aquí en México? Hay buen nivel wey Hay muchos profesores que se hacen bien su trabajo Muchos que les vale madre wey Porque al que le interesa es al alumno wey Al maestro El maestro simplemente está haciendo su trabajo Siempre está haciendo su trabajo wey Pero si en verdad a ti te interesa algo Lo que tú quieres dedicar wey Lo que estás estudiando pues más que nada Pues tú eres el que debe de poner más empeño a eso Por eso pues pero en sí la educación En sí la educación El nivel de educación Yo no creo que sea bueno por lo que te digo El nivel de educación sí está bien Bueno si lo comparas también con otras partes pues Uno es el que no aprovecha No pues si también lo comparas con Somalia Se hiciste albergar Ah no 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 si O sea pero por ejemplo si lo comparas con Tapaño Yo creo que esté bien o esté mal Simplemente tiene mucho por mejorar y lo puede hacer El sistema y está comprobado El sistema de educación De preescolar, primaria, secundaria y preparatoria Es superior el mexicano que el estadounidense Pero al llegar a la universidad Aquí la universidad va valiendo verga Y las universidades allá te exigen mucho ¿Qué quiere decir esto wey? Que allá el que estudia en la universidad Y sobresales porque tiene más ganas wey Que bases wey Si pudieran decirle algo Una cosa Solo una cosa A los de Mero Arriba Ya sea a los Una O al Valdez O a Felipe Calderón ¿Qué sería? Vale, espere Alimentate a la verga y cumple lo que dijiste hijo de tu puta madre Y yo le diría Las promesas Se cumplen Se cumplen Y yo le diría Que bueno que le regaste el Hank a la verga Que bueno Que bueno A Hank si se le hubiera dicho Chinga tu madre Chinga tu madre A ese wey si le digo Pinche perro de mierda Va a sacarme de tu zoológico Aaaaah Aaaaah Anécdota Nos invitaron a tocar al Hipódromo Agua Caliente Que es de él Que es de él Que es de él Que hay carreras de galgo Y la chingada Y bingo Máquinas Y todo eso Y tiene un zoológico poca madre Entonces en la parte de atrás Donde está la pista de carreras De perro El galgo El galgo Ahora sí que Válgame la razón Hacia un lado Había un letrero en grande Que decía Se prohíbe el paso Entonces abajo del letrero wey Te quedabas bien clavado Y abajo del letrero Había unos Mirabas así como Eran tigres wey verdad Los primeros Te quedabas así unos tigres Te quedabas así como que A la verga Que peda Y te acercas wey Miras yo creo que la Ohhhh Que verga Esas nuevas Ah perdón perdón A lo largo está Grandísimo wey El puto lugar Y todavía se le ha dado vuelta A la pista A la pista Y vas caminando wey Te encuentras una pinche Variidad Cantidad wey Varidad de animales Tigres blancos Tigres esmeria Leones Cheetahs El león de melena negra 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 Pero guanta Paneamos como a la mitad Wey A ver los leones nada más A la verga andaba con el pulo en la mano Llegaron todos Porque estábamos tomando fotos y videos Ah todos fotos y videos Llegaron a seguros y ¿Qué hacen hijos? Hijo de su puta madre Que no saben leer o qué pedo Así 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 ¿Qué? ¿Están pendejos o qué? ¿No saben leer o qué pedo? Eh Vámonos Vámonos Que no saben que esto es del señor Hanron Esto es por que era del señor Hanron Nos dijeron los putos shilangos a la verga Nos sacaron Nos iban a correr Nos iban a correr de hecho de ahí Nos iban a correr pero íbamos a tocar y pues no Entonces dicen que a la vuelta wey Que a la vuelta de ese lugar que hay osos wey Hay jirafas Que hay un putero wey Que wey ¿Quién tiene una jirafa de mascota? Wey ¿Quién tiene un puto puma? Wey ¿Quién tiene como 500 perros wey? Señor Hanron Un ingeniero Hanron Si nos corrieron porque era propiedad el señor Hanron Y además hicieron que sacaran nuestro carro de ahí también Ah también De su puta madre Que nada ningún daño les hacía ahí el carro Ah pero Nos hicieron sacarlo nomás Nada más lo tenemos ahí para bajar las cosas wey Pero no sé Como Jorge Hack de seguro no tiene enemigos Pues tal vez por eso Nos iban a sacar el drag De pensar que toda la gente es su cuate wey Y dijeron ah metan su carro No hay pedo pasenle a lo barrido O como no tiene gente que tal vez no lo quiere Y dijeron ay pa que no hay pedo que se metan Tal vez no le van a dar veneno a los animales para que se mueran No, claro que no Ni pensarlo Yo también entonces si tenemos estos animales Pura verga aunque te metas wey pues es un mijo Ya esta ahorita estar bien ardido a Que me vengan Ahorita estar bien ardido a A huevo Tanta gente que le pagó el pendejo y que Bueno mata por mi Toma le dio la reversa De Riverside California Pero si le dalió porque no fue guardia Pues que le dijo que le dijo al del PRI Wey su puta madre ahora me haces gobernador Si le dijo tu dijiste que iba a ganar Muchas gracias a los muertos Música 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 a ver si esto le llega en esa rola porque es negro a la verga Le llegan bien cabrón porque es negro y le discrimina bien culero Ella es un chaco con hombre que quede documentado Por este puto que le vaya a chivas Ese puto que es chemo wey que le ha hecho azul Este pendejo que es de america pero vale verga Pero ya que me pegaste esto mal en la verga 5 segundos Si chat wey Pachaca! Pachaca! Por mi cebo y mis carnalas 1, 2, 3, 4, 5 Me voy a escupir wey Que fue este wey lo vas a matar hasta aquí Ese pendejo de la vida 34 15 15 20 21 32 32 32 32 33 34 34 35 35 Son las 3 de la mañana y ya no sé el mamón ¿De qué levantamos? Como si viste a llegar a contar y te ve mi hija, tú bien verga la peda No sé el mamón, ya déjala dormir culero No, es hablar y decir, ya llegué a la casa Ahí está puto la verga, di eso pendejo, di eso Supera a lo estúpido Ya, ya volviste verga Oye, es el gimnasio Escarraba, me tortíjame Mira, maldad Ey, si es por el maldad, son 10 para que te suba un video seguro 5 6, 6 por el maldad Arre pues, dale Con mucho A ver, dale pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahora córrele en círculos, wey ¿Por qué lo hiciste, titi? Porque tiene más dudas que yo Bueno, hace más a la boca, wey Chepetelo El mes sale Aplica el Primo Hey, hey Ya mete tu ample a la verga Así es mi cumpla maldad Hey, manda la causa, mierga Ui si we Como si estuviera muy chill el Pendejo Si no lo grabes Si vamos a... Pero no huele verga Se panquillo Se panquillo Traumado el Rulido Ven, estoy sin loco Ven Ven Quiero ser Quinta Se pendeja No 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 Así, así, así a las peladas A la gacha Ese es un pinche panchoto macha No te animo que no lo cargas Pues que es lo que quieres Cargarlo nomás Ahí lo pudiste haber cargado bien pelada machaca Te voy a darle un beso a la boca Chapetelo, chapetelo ¿Dónde se comanda? Pacha comanda No te dejo No te dejo No te dejo No te dejo Ándele puto Pasa el feo Cárgalo, cárgalo Cárgalo para que le de más coraje ¿Qué prendes? Mira cómo andas Mira cómo andas Bueno Si se fija cómo anda de tomo No va a cambiar nada Seguro que quieres hacer esto Fíjate cómo andas Seguro que me quieres besar Fíjate cómo andas Seguro que quieres hacer el amor Fíjate cómo andas Machado Viva los novios Viva los novios Viva los novios Ya machado quito esta la verga ahí No, 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 no No, no, no Machado No, no, no No, no, no Machado No, no, no Machado Si se pelean o no Para ahorita Para comandos Para comandos Para comandos Para comandos Igual que tú Igualito Pero puede ser que No, 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 no Yo ando como tú Ando como tú No puedes andar como yo Yo puedo andar como tú Pero tú no puedes andar como yo Tienes huevos o no wey Tienes huevos o no wey Es usted Ah mira menos con mamadas Vamos a manchar la verga Titi Aliviérate a la verga Si no te voy a dejar Ya me he pegado como tres tiros tiquises man Los pendejos siguen en lo mismo wey Ah que verga Te abrazaron A la verga wey A la verga wey A la verga wey Ya le pegaste Ya le pegaste Ya le pegaste A la verga wey A mi tambien Yo no tan pego como tú a la verga wey Tavo Eh wey Mi carnala wey Que va en sexta wey Me pega mas duro wey Maldad peganle Vete a la verga Ya le pegaste en los huevos Péganle maldad Por que te vas a pegar wey Cámara, cámara Eh wey No te vas a pegar Tu dame la verga Dale wey Si quieres wey No seas mamon mazda Maldad dale bien Una, dos, tres Dale wey Dale maldad No puede temer wey A ver pues Una, dos, tres Te ofrezco el cuerpo y sangre de Dios Tendrás el cielo El paraíso eterno Vendemos fe Segura salvación Sueña la gloria Y la paz al Señor No 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 Gracias por ver el video.